Esto que vos marcabas de mandado solidario es una idea que surgió a partir de la red de economía solidaria que estamos trabajando desde ahí y charlando un poco y escuchando por ahí algunas demandas de la población entendimos que por ahí era bueno comenzar con una iniciativa para que los abuelos, las abuelas, la gente más grande que son factor de riesgo en estos contextos se queden en su casa y otros más jóvenes o que por ahí no corren tanto riesgo puedan hacer sus mandados, sus compras, sus trámites. En este marco dijimos bueno vamos a ver si podemos hacer una convocatoria, ya había bastante gente predispuesta a anotarse en esto que después le llamó mandado solidario y hicimos una convocatoria para que se sume gente y bueno, la respuesta fue genial. Siempre Argentina ha demostrado a lo largo de la historia tener un corazón enorme y una gran fuerza solidaria en momentos críticos y así lo seguimos demostrando. Ya hay 25 anotados, 25 personas voluntarias para ser mandados ubicados en distintas partes de la ciudad. Mañana vamos a estar subiendo a Facebook un mapita donde la idea es que cada persona que se suma para ser voluntaria de los mandados dé su dirección y entonces la persona que necesita ser mandado, o algún abuelo o abuela pueda llamar a ese voluntario que está en su barrio y todo se maneje en la zona y no se tenga que hacer ganas del recorrido. Bueno, qué importante, ¿no? Sobre todo atendiendo a los sectores más vulnerables y sobre todo también entendiendo que hay algunos casos en los que adultos mayores no tienen a quién recurrir. Claro, exacto. Muchas veces pasa eso y sabemos que hay mucha gente que necesita una mano y hay mucha gente que está dispuesta a darla. Nosotros no hacemos más que intentar coordinar esa acción, esa necesidad y esa vocación que hay por parte de muchos. Bien. Bueno, ¿han tenido algún tipo de diálogo con el Centro Comercial luego de lo que ha sido un comunicado de prensa criticando a la Red Solidaria de Economía? Mirá, no, no. No tuvimos ningún tipo de acercamiento. Entendemos que, a ver, ante esa crítica, viste, siempre hay críticas a distintas iniciativas. Nosotros lo que decimos es que estamos brindando una solución a un sector muy vulnerable de la sociedad. Digo muy vulnerable porque estamos hablando de gente que realmente no tiene para comer, de que los ingresos se frenaron y estaban viviendo en el día a día y ahora sí es un ingreso que está muy, muy complicado. Y nosotros brindamos una solución a un sector de una parte de la sociedad. O sea, acompañamos el reclamo del Centro de Comercio en poder brindar soluciones a todos los emprendimientos de la ciudad, grandes y chicos, pero no creemos que una solución sea atacar a otra solución, sino, mejor dicho, duplicar las soluciones. Y nosotros desde la Red Solidaria eso intentamos, eso promulgamos. Y estamos a disposición de cualquier iniciativa que sea dar una mano al otro, dar una mano a la ciudad y salir de esta en conjunto, de manera colectiva, y no olvidándose de lo que tenemos al lado. Por último, Iván, ¿cuáles son las vías de contacto para toda persona que quiera recurrir o sumarse a esta iniciativa Mandados Solidarios? Bien, buenísimo. Hay mucha info y estamos compartiendo constantemente la guía donde están todos los productos y los servicios y también el mapita de los mandados en la página de Facebook, que es Red de Economía Solidaria Villa Constitución. Y después un número de teléfono para quien se quiera sumar tanto a lo de los mandados solidarios como a la guía telefónica, que está compuesta por productores y personas que brindan algún tipo de servicio, lo pueden hacer al número 3364-296649. Es Paula, pueden escribirle por WhatsApp, pueden llamarla, o pueden escribirnos por la página también, y ahí coordinamos para sumarlos. Muchas gracias, eh.